Este es un curso que se llama Facilitadores Comunitarios, que se viene haciendo en convenio con la Unibarreal y la Defensoría del Pueblo desde ya hace varios años. Este es el sexto año que se realiza y lo estamos haciendo acá en el Salón de los Bomberos. Mira, este es un curso de los pocos que hay desde la Unibarreal que no tienen una salida laboral, siempre lo decimos, por lo menos una salida laboral directa. Este es un curso que da herramientas de comunicación de negociación y de abordajes adecuados de conflictos, por lo cual las personas lo pueden utilizar en distintos ámbitos de su vida cotidiana, digamos. Por ahí el perfil, en general, es gente que tiene alguna función social en su barrio, que está participando de distintas organizaciones o copitas de leche, hay gente que está participando desde el sindicato municipal, por ejemplo, de diferentes maneras de hacer trabajos en territorio. O sea, más que nada, si bien es un taller abierto todo público, sabemos que las personas que están en los barrios, por ahí les viene muy bien, porque no solo les ayuda a detectar a tiempo situaciones de conflicto y abordarlas adecuadamente, sino también de ofrecerlos distintas alternativas o canales de derivación. ¿En esta edición qué modalidad ha tenido el curso? ¿Hubo modificaciones con respecto a las ediciones pasadas? Este siempre fue un curso presencial. Después de la pandemia hicimos un mixto. Si bien es presencial, siempre tenemos invitados de manera virtual y de manera presencial, ahora también. Así que por suerte contamos con invitados de otras defensorías, de otras ciudades de la Argentina, como hoy, por ejemplo, que nos visita la coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de Córdoba el martes pasado, perdón, tuvimos la invitación a Alejandro Natos, que trabaja él en la Defensoría del Pueblo de la Nación y es un referente para los mediadores comunitarios, porque él es especialista en gestión de conflictos sociales complejos. Así que bueno, vamos teniendo siempre algún invitado que de manera presencial o virtual, bueno, enriquecen, por supuesto, este curso. Por último, Pilar, ¿cuál es la devolución que obtienen de las personas que asisten a este taller, tanto en esta edición como en las anteriores? Mira, es re linda la pregunta que haces, porque es lo más gratificante, digamos. Justamente porque la gente que lo hace ve en su cotidianeidad, digamos, que puede estar utilizando las herramientas que ha obtenido en el curso y así nos lo manifiestan, digamos, cómo les va sirviendo en su vida. Y esto es lo más lindo y cómo lo van también difundiendo, tanto en sus contextos más cercanos, como puede ser lo familiar, hasta lo laboral, hasta lo vecinal, ¿no? Y vemos que eso es lo que nos da mayor satisfacción.